No iba a estar, después lo estuvimos esperando y por la tarde llegó después del mediodía, conversamos con él. La verdad que yo lo hice, lo conozco de paritaria, hace bastante tiempo, creía que estábamos cerca de acordar, pero bueno, la verdad que está empecinado en algunos temas políticos que no tienen nada que ver con los trabajadores y no pudimos avanzar en este tema. ¿Por qué lo planteas como una cuestión política, Jesús? Porque nosotros le damos toda la alternativa para conversar con los trabajadores, que si hay alguna irregularidad poderla corregir en conjunto, el gremio y obviamente el presidente de la comuna, que es el que conduce los destinos de la comuna, pero no tiene alternativa, siempre mete otro problema al margen de los reclamos, que no son muchos, nosotros habíamos acordado en su momento, te digo nosotros, porque yo también había estado en esa reunión de pasar un compañero a planta permanente, se firmó un acta que lo iba a hacer en noviembre del año pasado, no lo cumplió, después nos planteó que lo iba a hacer a partir de febrero, tampoco lo cumplió, después hace un tiempo estuvimos conversando en Santa Fe, le estuvo en Festran, y me planteó que a partir del primero de marzo, que ya había consensuado con toda la comisión y que no iba a haber ningún problema, tampoco lo pudo hacer, después bajó de la conducción a tres o cuatro compañeros, que la ley es clara, cuando vos bajás a un compañero para ponerlo en otra función no le podés tocar el sueldo, salvo que el compañero pida un traslado a otro lugar donde hay suplemento, ahí se puede descontar el suplemento adicional, tampoco lo quiere solucionar, y bueno, hablamos con él, con la comisión, estuvo también el compañero de la minoría, pero te comento, lamentablemente después de cuarto intermedio, de dos o tres reuniones, no pudimos avanzar, los compañeros ayer resolvieron plantear una carpa acá frente a la comuna, y bueno, estamos con ellos, se hace el día de ayer que estoy en Cañada Rosquín, obviamente que hoy van a venir otros compañeros secretarios generales de otras regionales a acompañar la lucha de los compañeros comunales de Cañada Rosquín. Jesús, la semana pasada Ulises decía, por nuestro micrófono, hablo del presidente comunal de Cañada Rosquín, que él está dispuesto indudablemente a negociar, a acordar en la medida en que se restablezca el servicio y que los empleados comunales trabajen a favor de la comunidad, y no con una medida de fuerza. No, mirá, nosotros estamos con la medida de fuerza porque no avanzamos en la reunión que te planteaba, obviamente que si avanzamos, la medida se va a levantar, se va a levantar, nosotros le pedimos disculpas al vecino por lo que ocasionamos por no prestar los servicios, pero bueno, acá hay dos partes. Una es la parte de los trabajadores, que la representa el gremio, que quiere avanzar en esta negociación para que se vuelvan a prestar los servicios, y otra es la parte de la municipalidad, de la comuna, que no quiere avanzar. Entonces, él dice por este medio que quiere que los servicios se restablezcan y en el momento de la negociación no avanza porque no cumple ninguna de las propuestas que necesitan los trabajadores para volver a sus funciones. Claro, lo que debe saber la audiencia de la radio, Jesús, es que aquí no hay, digamos, una discusión por un tema económico, no es lo salarial, digamos, lo que los está distanciando, en este caso, de las autoridades comunales. No, no, para nada, en lo salarial, esta comuna no tiene ningún problema de pagar los salarios en tiempo y forma, obviamente que lo que nos pagan los sueldos son los contribuyentes, uno quiere prestar los servicios, ojalá que Ulises entienda, que se siente a negociar y que encontremos una salida lo antes posible, que es lo que necesitan, en principio, los trabajadores y la comunidad de Cañada Rafinha. ¿Está en condiciones el presidente comunal de descontarle los días no trabajados a los empleados? No, mirá, el único que puede fallar en esto para descuentos de día y declarar un paro ilegal es el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ayer se lo planteábamos, él tendría que hacer una denuncia planteándole al Ministerio que no quiere pagar estos días, después habrá una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, y obviamente que si sale en contra de los trabajadores la vamos a respetar. Pero bueno, tampoco quiere avanzar en ese sentido de encontrar soluciones para que se restablezcan los servicios y podamos estar en paz cada uno en sus funciones, y obviamente el empleado es el que más quiere prestar los servicios, y te vuelvo a repetir, no me canso de decirlo en cada medio que salgo, pedirle disculpas a la comunidad, lo ocasionamos, estamos cerca de un colegio, sabemos que los primeros días los trabajadores quemaron cubierta, en este caso no lo van a hacer porque no corresponden, no nos queremos pelear con los vecinos, es una lucha contra el Presidente de la Comuna que no quiere dar el brazo a torcer en algunas cosas que no corresponden, estamos en forma pacífica y obviamente esperando que podamos avanzar en una negociación para que se termine el conflicto. Perfecto. Jesús, ¿cómo sigue esto? Digo, ¿está prevista o están gestionando una nueva reunión con Ulises para el día de hoy? Porque, indudablemente, la presencia de ustedes ahí, la carpa frente al edificio comunal, los empleados ahí, la no prestación de servicios, digo, hay que encontrarle soluciones cuanto antes, ¿no? Mira, nosotros estamos a disposición en el horario que lo disponga Ulises, el Presidente de Comuna, de sentarnos, conversar, ver cómo avanzamos y encontrar una solución a este problema. Y por otro lado, esto va a seguir de parte de Festran, con compañeros de otras regionales que van a venir a acompañar todos los días la lucha, se ha convocado una audiencia en el Ministerio de Trabajo, que recién es para el viernes de la semana que viene, a la cual vamos a concurrir si seguimos con el conflicto y si lo acordamos también para cerrar y homologar algún acta que tengamos aquí en la municipalidad. Pero bueno, vuelvo a repetir, a disposición de lo que decida el Presidente de Comuna, si quiere mantener reuniones, estamos a disposición y obviamente vamos a tratar de solucionar este problema. Recordame, ¿cuántos días llevamos de conflicto, Jesús? 12 días. 12 días, no es poco, ¿no? No, no, no es poco, por eso no es poco y por esto reclamo es muchísimo. Claro. Porque se puede solucionar rápidamente en una mesa de negociación, pero bueno, acá las partes tienen que entender, el gremio está dispuesto y los trabajadores, y Ulises sigue cerrado en algunas cosas que para nosotros no corresponden, pero estamos dispuestos a conversar.